muy buenos días soy don lorenzo el párroco qué tal estás buenos días soy la hija de maría anda muy buenos días desde luego es un encanto hablar con vosotros es una familia maravillosa hoy bueno mi madre está encantada con usted qué tal estáis bien pues todos muy bien es estupendamente con mucho trabajo porque estamos empezando ya pues los con los villancicos y la iglesia la tengo preciosa y la tengo decorada con un encanto especial este año bueno bueno lo más importante llamada para decirlo que tengáis un buen día que tengáis un buen día y que sepáis que dios siempre está protegiéndonos hoy lo que se le agradezco lo que es que está mi madre en el baño sí que está elena la está arreglando de acuerdo pues no te preocupes por nada de eso y lo más importante como te estaba diciendo es que tengamos de vez en cuando pues un pequeño huequecito por si tenemos que cantarle a dios o tenemos que hacerle alguna oración ya sabe que aquí en esta casa eso no falta ya lo sé vamos a rezar un padre nuestro para limpiar los pecados venga padre nuestro que estás santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores que hay muchos y no nos dejes caer en la tentación más libre a los del mar amén hoy esto es un refresco por la mañana esto es maravilloso hay que hay que hay que decir que que regalo más bonito que tenemos de de nuestro querido dios y nuestra virgen maría que es maravilloso vamos a cantar un alabare y hacemos un día un poco especial y venga vamos a cantar un alabare ay qué bonita es verdad ahora empezamos ahora te di el paso yo un momentito que está en la introducción pero qué bonito qué bonito vamos a disfrutarla quiero que la cantes alta que la cantes alta con cariño a por ello esto con la voz fatal pero alabaré, 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 alabaré a mi señor alabaré, 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 alabaré a mi señor ¡Ay qué bien lo haces! Ahora. Alamaré, alamaré, alamaré a mi Señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo te lo agradezco mucho, es uno de los mejores buenos días que he tenido. Pues te mando un abrazo muy grande y un calor especial y que tengas un feliz día. Muchísimas gracias, ahora te lo transmito a mi madre. Por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Feliz día, querida familia. Adiós, adiós, adiós. Igualmente, gracias. ECO, que tenía usted ECO. Ha dicho usted, es que tengo ECO. Bueno, pues si tiene ECO, vamos a ver si es posible que lo podamos controlar. ¿Pero usted de dónde llama? Mantenimiento. Pero mantenimiento de... Digital, 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 de teléfonos. Pero mantenimiento digital de quién? En general, porque nosotros somos la empresa que hacemos el control. Mire usted, nosotros a usted no le hemos llamado para nada. Y además, no me diga usted que yo es que tenemos con mucha prisa, porque nosotros cuando llamamos porque no tenemos teléfono. Y que no hacemos lo mismo, ustedes cobran hasta por respirar. O sea, que yo si me doy las quejas porque no tengo teléfono, es porque tengo toda la razón del mundo. No para que encima me digan ustedes, es que nosotros no somos los únicos. Nosotros los únicos no. Y si no tengo teléfono dos días, no me los quita. ¿Eh? O sea, que si ustedes tienen muchos avisos, pues meten ustedes a más gente y les solucionen los problemas. Pero no me diga usted encima eso, ¿eh? No, no. Es que aquí lo que... Dígame. No se puede tampoco meterme la que me ha metido usted, que me ha metido una. Usted me está diciendo que yo le estoy llamando, que tengo eco, que yo... Claro, pero claro, claro. Claro, es que me acaba de meter usted un speed ahí de venga, va, pim, pam, no sé qué, y al final me ha colgado. No, no le he colgado. Es que se ha cortado porque tengo unos clientes ahí y le dio con el cable arriba y la... Ah, que le ha dado. Vale, le voy a pasar un momentito al departamento técnico, porque con usted parece ser como que hay que tener cuidado. Yo cuando le llamo es porque no tengo más remedio que llamarle porque tomo una empresa y nos quedamos sin teléfono, nada más. Me parece perfecto lo que me está usted diciendo, pero que vuelvo a repetir que el problema del eco es un problema digital que ustedes no saben de qué es, y ustedes llaman y, ah, venga, que el técnico que venga, que... Claro. Hombre, pues mira usted, ¿a quién voy a llamar? Si yo tuviera lo que es, no le llamaría. Pues ya está, pues por eso le estoy diciendo que vamos a intentar de una manera u de otra, entre todos, intentar hablar el mismo idioma... Hombre, pero si es que ha llamado usted ya siete o ocho veces. No, mira usted, yo no le llamo a usted siete o ocho veces. Bueno, pues le voy a pasar un momentito con técnica, un momento. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de ocho a diecisiete horas. Técnica, buenos días, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira usted, yo no sé lo que está ocurriendo, a mí me acaba de llamar un señor ahora mismo, diciéndome que le hemos llamado, que teníamos un eco, que no sé quién lo ha dicho, esto es una empresa... Es que me ha dicho mi compañero, dice, hay un señor ahí que dice que es imposible hablar con él, porque tiene un carácter... Yo no le he llamado, seguro que no le he llamado. Vale, le voy a pasar un momento. Es que este hombre cuando me acaba de llamar me dice, oiga, que ustedes no son los únicos, que nosotros tenemos... Pero usted que sí, que... No, no le haga usted caso, no le haga usted caso, le voy a pasar yo con el departamento de ECO, ¿vale? Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de ocho a diecisiete horas. Hola, buenos días ECO, ¿qué pasa? Pues mire usted, yo es que no lo sé, es que me están llamando ustedes, pero no tengo ni idea de lo que es. Es que, mire usted, me acaba de llamar un señor que dice que le han llamado desde aquí, que teníamos un eco en el teléfono. No sé si esta mañana habrá algún problema, no lo sé. A ver, vamos, vamos, ¿lo oye usted el eco? A ver, hábleme usted. Dígame, yo lo escucho ahora mismo. Diga buenos días. Buenos días. Hola. 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 Hay un poco de ECO, 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 ECO. Mira usted, llámame usted en otro momento porque estoy atendiendo. Vale, vale, pero que ya termino con esto porque yo no voy a gastar tampoco, pero que hay ECO, es verdad, ¿eh? ¿No me oye usted como si estuviera en una cueva? Pero el ECO lo tiene usted, no lo tengo yo. Claro, porque es desde la central. ¿Hola? Sí, hay un ECO ahí. ¿Hola? ¿Qué sí? ¿Hola? Ve, ve, ve el ECO como si estuviera en una cueva. ¡Epa, epa, epa! ¿Hola? 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 Pues nada, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a intentar solucionarlo, pero vamos a intentar... Yo no le he llamado a usted para nada. Y déjeme usted a oír ya tranquilo, hombre. Bueno, pues ya está. Buenos días, dígame. Buenos días. Control del teléfono fijo. ¿Qué está pasando con el Wi-Fi? Espere, a ver, es que yo no soy la... Ya, no, pues ya está. Le voy a pasar con técnica un momentito. Espere. Un momento, por favor, que voy a llamar a alguien de la CACA. El horario de atención es de lunes a viernes. Buenos días, técnica. Hola, buenos días. Un momento, por favor. No, no, espere, espere, espere. Telefónica, no sé. ¿Sí? Vamos a ver, servicio de mantenimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el teléfono? ¿Qué? ¿De mantenimiento, por qué? No, que nos habían dicho que se había ido el Wi-Fi. Bueno, hace tiempo que tenemos problemas con el Wi-Fi, pero... Claro, claro. ¿De que se había ido, no? No, pero vamos a ver, es que tenemos aquí nosotros una notificación referente zona que se iba el Wi-Fi. Vamos a hacer... Claro, hace ya mucho tiempo mi señora llamó diciendo que teníamos problemas con el Wi-Fi. De eso hace ya tiempo. Vale, pero es que todo queda constante. Y se le dijo a la hora que tendría que llamar cuando ella estuviera aquí, porque ahora mismo no está ella aquí. Caballero, claro. Le paso un momentito con el departamento de planificación. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Planificación, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no soy planificación, yo soy un cliente. No, que el departamento es planificación, señor, ya lo sé. ¿Y qué quiere? Vamos a ver, ¿qué es lo que está usted teniendo por el... Vamos a hacer una cosa. Usted se va a tranquilizar y me va a llamar en otro momento. Yo no tengo ganas de discutir con nadie. Yo estoy muy tranquilo en mi casa y muy feliz. Y si usted está algo alterado porque tiene que irse, me da exactamente igual. Entonces le ruego que me llame en otro momento, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando que le he visto con mi compañero? Este hombre me está hablando de una manera que no se le habla a un cliente. Ya se lo he dicho yo, ya se lo he dicho yo. Sí, ¿qué es lo que le pasa? En ningún momento le he faltado el respeto ni nada. Espera, espera un momentito, espera un momentito. Oye, que estoy hablando yo con el cliente, no hace falta... ¡Es un mentiroso! No, hombre, no hace falta que le digas nada. Dile a ese hombre que se vaya al carajo de mi parte, ¿vale? Y le voy a mandar una queja bastante grave. Que tiene usted toda la razón y hay que tomárselo todo como en otra forma. Sé que se lo he dicho. Lo que pasa es que le ha dejado la novia y lo estamos pagando todos los compañeros. Claro, y yo no tengo culpa, ¿eh? Ya lo sé, tiene toda la razón. Si estoy hablando yo con usted y es usted muy educado. Lo que pasa es que le ha dejado la novia y... Espera un momentito. ¡Mentiroso! Oye, vete para allá. Vete para allá. Haz el favor. Caballero, no se preocupe que no tiene avería, ¿eh? No, tío, vamos a ver. Y entonces, la chica que atendió a mi mujer, muy cortesmente y muy amablemente... Sí, sí. ...intentó solucionar la avería, o sea... Pues aquí los da de que usted no tiene ni avería ni nada. Usted está estupendamente como control digital y el satélite de Aramimito, lo que es la cobertura de wifi que tiene que dar, es decir, está dándolo perfectamente. Sí, pero sí, no le estoy diciendo que nosotros... Con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con ciertas conexiones que puedan tener también, digamos, algo de alteración al respecto de subidas que puedan tener ese digital que viene todo mezclado, digamos, con un cable, digamos, que es óptico y ese cable, si tiene unas deformaciones a veces creadas por una creación independiente justificada con una parte, digamos, 6, con barra 24, que es el control nuestro que tenemos del teléfono. Pero... Sí, la verdad es que nosotros ya nos habíamos olvidado del tema que fuimos atendidos la última vez la cosa estaba funcionando. Ya está, no se preocupe, que está todo perfecto y está usted de maravilla. Usted no se preocupe, que aquí el que manda soy yo y usted está todo bien y gracias y disculpe las molestias porque es usted muy amable. Pues, es saludable a ese señor que lo que tiene que hacer es tranquilizarse. No tendrá usted, por lo que sea, no sé, alguien que esté soltera que le podamos juntar con este, porque vamos... De principio, muchas novias dejan a sus novios, o sea que... Bueno... De acuerdo, que tengas usted un feliz día, caballero. Disculpe las molestias. Adiós, buenos días. Chao.